Allá en mi pueblo donde yo vivo, Matamoros, Tamaulipas. Las jugadas y los goles de los mejores jugadores, juegan con su corazón, son 100% matamorenses, la gente grita en las gradas, cucaneros, cucaneros. Allá en mi pueblo donde yo vivo, Matamoros, Tamaulipas. Los equipos se intimidan, cuando llega Bucaneros, súbete al barco de Bucaneros, siente la vibra en tu cuerpo, la gente grita en las gradas. Bucaneros, 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 Bucaneros. Bueno, 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 bueno